de la ciudad de las ideas, un festival que reúne a mentes brillantes, mentes que sacuden las neuronas de cualquiera, investigadores, científicos, empresarios y humanistas, compartirán a más de 5 mil asistentes sus ideas, este año juguetonas, bajo el lema Play the Game, juega el juego. Hoy la ponencia principal estuvo a cargo del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien escuchó y dio consejos a jóvenes emprendedores de distintos países, quienes le presentaron propuestas para cambiar al mundo. Con esto puedes construir una casa, evidentemente, pues eso es como un ladrillo fuerte, muy ligero y qué bueno que acabes con tanta basura que nos ahoga, pero no sé si sea suficiente la basura. O sea, le preguntes, ¿hay suficiente material para seguir haciendo esto? Hay demasiado material, por lo menos en Colombia, como decía en la exposición, se generan más de 13 mil toneladas al día de residuos plásticos. Qué interesante, felicidades, muy bonito. Hablaron mentes brillantes como Judith Polgar, una de las mejores ajedrecistas del mundo, el escritor y ensayista Adam Gopnik y la diseñadora María Laura Medina de Salinas, quien reiteró que la Ciudad de México será la capital mundial del diseño 2018. Tanto la presidenta del patronato como el director de Design Week México hablaron del logro que representa para nuestro país. Estas colaboraciones promueven iniciativas de sana competencia en la que los procesos creativos nos enriquecen como sociedad para resolver los retos del futuro, sin importar la escala del proyecto. Al vivir en un mundo con tanta información y objetos, debemos de prestar más atención en la manera en la que están diseñados, para así poder crear mejor diseño. Como cada año, la Ciudad de las Ideas se supera a sí misma y garantiza cambiar y ampliar la mente de quienes atienden puntualmente esta convocatoria. Muy buena idea, felicidades. Muy bien. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.